No existe un momento de tirarme Puedo apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido Tú es parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Y yo quiero escucharla Y yo quiero escucharla